Hola, hoy vamos a aprender a contar de 1 a 10 y por favor, quédate conmigo porque yo sé que este video dura un montón. Pero ¿sabes qué? Aquí no vas a ver 1, 2, 3, 4, que saltan, cantan, que se repite, que se muestra como está escrito. Hoy, en esta clase, vamos a aprender a conectar, a asociar nuestros conocimientos con todos los sentidos que tenemos entonces. Olfato, vista, gusto, tacto y oído. Cuando vamos a conectar todo eso, además, con movimiento, entonces, por ejemplo, tomar mate o, por ejemplo, ir a dormir con nuestra almohada, como así vamos a aprender mucho más rápido nuevo vocabulario. Y te invito hoy a un experimento y vamos a ver cómo aprendes. Contar en polaco de 1 a 10. Entonces, empezamos. ¿Te explico mi técnica? Muy bien. Entonces, ¿cómo ves? Aquí de verdad tengo ya algunos objetos y elegí los objetos que tienen primera letra de alfabeto que vas a necesitar para aprender a contar de 1 a 10. Y mira, yo escribí todas las letras que necesitas. Necesitas no todo el alfabeto, no necesitas solo A, C, D, E, etc. Y ahora, obviamente, te voy a presentar los objetos y vos vas a decirme qué letras vas a necesitar para decir una palabra. Ahora, ¿empezamos? La mayoría de los objetos que elegí obviamente van a estar en español. Entonces, el objeto que ves justamente aquí para dormir, que es obviamente almohada, va a ser nuestra letra A. Almohada, para aprender de contar de 1 a 10, obviamente necesitamos también la letra C. Entonces, lo que ves aquí es una casa. Muy bien. Almohada, casa. Vamos a necesitar también mucho dinero. ¿Y por qué? Porque esa es nuestra letra A. Obviamente, D. Ok. Muy bien. Así tenemos también un estuche polaco. Vamos a tener dos, de verdad, porque la letra E se va a repetir dos veces en Yeden, que es número uno. Por eso tenemos dos estuches. Estuches. La letra E. Tocamos. Siempre disfruta de todos tus sentidos. ¿Ok? De, entonces, tacto, olfato, vista, gusto, oído. Y además de eso, pon movimiento. Muy bien. La letra I. I vamos a tomar de lengua de señas, de idioma polaco, porque como sabes, lengua de señas en cada idioma cambia un poquito. Entonces, nosotros vamos a tomar I. ¿Ok? Usamos aquí movimiento, ¿sí? Tacto, obviamente, de nuestros dedos, vista, pero también movimiento. I. Después, tenemos J. Y para J vamos a tomar aceite esencial, que es más o menos como esta flor. Esta flor existe en Polonia, es obviamente BES. Está bastante parecida a JASMÍN. Así que nosotros lo vamos a usar como letra J. JASMÍN. ¡Aj, qué rico olor! Muy bien. Ahora, quiero saber si me escuchas de manera atenta. Si estás atento, dime, ¿qué letras vamos a usar que es necesario por ahora para aprender de contar de 0 a 10? ¿Qué era la letra A? Muy bien. Obviamente, eso era nuestra almohada. Almohada. ¿La letra C? Sí. Eso era nuestra casita. Muy bien. ¿Qué era la letra D? Muy bien. Tuvimos dineros. ¿Qué era la letra E? Estuche. Muy bien. Estuche. ¿Qué era la letra I? Muy bien. La letra I era nuestro alfabeto de lengua de señas. Muy bien. ¿Y qué era J? Sí, nuestro olfato. JASMÍN. JASMÍN. Muy bien. Vamos más adelante. Escucha. Después vamos a necesitar este color. Toca este color de velón. Es, obviamente, naranja. Naranja. ¿Ok? No vamos a entrar en detalles de naranja. Es lo más naranja que tengo. Muy bien. Después, obviamente, vamos a usar nuestro mate para la letra M. También la letra O vamos a tomar de lengua de señas. O. Y para la letra P vamos a usar un producto papel. Papel. JIGENICO. Muy bien. Sí, mueva. Si puedes adicionar un movimiento a tu aprendizaje, está perfecto. Porque eso es un papel que tiene olfato. Bueno, huele a papel. Este puede ser movimiento de cada letra P. ¿No es cierto? Además, lo tocas. Además, lo ves. Bueno, si quieres, lo puedes probar también. Y no sé si se puede escuchar. No. Muy bien. Después, tenemos la letra R. Mira, qué excelente objeto. La rosa roja. Tenemos dos elementos. R. Muy bien. Tenemos también nuestro objeto, que es sol. Mira, vamos a usar sol para la letra S. Después, por fin, vamos a usar algo comestible, que podemos comer y tocar y sentir. Está perfecto nuestro tomate. Y nuestra última letra, que vamos a tomar de lengua de señas de idioma polaco, es obviamente Y. Muy bien. Y, obviamente, para W, que es muy difícil en idioma español, yo me dije, bueno, esta palabra voy a tomar de idioma polaco. ¿Por qué? Porque la letra W en polaco está muy, muy presente. Y la base de nuestra vida es Woda. Woda, entonces, agua. ¿Ok? Entonces, es la única palabra que vamos a tomar el idioma polaco. Woda. W, Woda. Es mi zapato, entonces, zapato. Muy bien. Mira nuestro número uno. ¿Cómo se dice uno en polaco? ¿Qué era eso? Hasmín, estuche, dinero, estuche, naranja. Entonces, dime de las primeras letras de nuestra palabra. ¿Qué palabra sale? J, E, D, E, N. Tenemos palabra YEDEN. Y, sí, obviamente, YEDEN es uno. Entonces, yo tengo YEDEN, Hasmín. YEDEN, solo uno. Bueno, vamos al número dos. Adivina ahora. Si ya entiendes, yo te muestro los objetos y vos tienes que adivinar. Gracias a la primera. Woda y almohada. Entonces, nuestro número dos es DVA. Atención a la pronunciación. Si no es W. Es V. Entonces, DVA. DVA. Número dos. DVA. Aquí tenemos número tres. Entonces, número tres. Número tres. Número tres. Perfecto. Repita siempre conmigo. Aquí tenemos número cuatro. Entonces, casa y zapato. Aquí también hay un diptongo. Entonces, C. 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 Y el resto vamos a leer. Estúce. Número tres. Muy bien. Número tres. C. Ese es nuestro número cinco. Entonces, P. Estúce. Pero aquí con C. Entonces, AUN. 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 Y casa. También. Con un cambio. Entonces, CHI. Pero siempre es PIEUNCH. Pronuncia conmigo. PIEUNCH. PIEUNCH. Perfecto. Vamos a hacer una repetición. Bajando de cinco. Entonces, eso era PIEUNCH. Te escucho? CZTERY. CZTERY. TRZY. TRZY. DBA. DBA. Perfecto. Entonces, vamos a regresar a número seis. Entonces, ¿qué vemos aquí? Un diptongo que te voy a decir que es S y Z. E se pronuncia SH. Entonces, SHE. Y aquí tenemos SZECH. Número seis. SZECH. 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 Repite conmigo. SZECH. Perfecto. ¿Cómo va a ser número siete? Mira. Otra vez tenemos SOL. Y ESTUCE. DINERO. Otro ESTUCHE. Y obviamente MATE. Entonces, SHE. DEM. SHEDEM. SHEDEM. Repite conmigo. SHEDEM. Perfecto. Aquí tenemos... Mira. O es porque SOL. Y ESTUCHE MATE. OSZEM. OSZEM. Número ocho. OSZEM. OSZEM. Acuérdate que cuando tenemos S-I o C-I o Z-I, siempre va a ser un sonido más suavecito. Sí, se llama de verdad. Así se llama en polaco. Entonces, OSZEM. Sí, no OSZEM. No. OSZ. OSZEM. 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 Perfecto. Ahora vamos a ver nuevo. Número nueve. Número nueve. Mira. DINERITO. ZAPATO. Entonces, nuestro DITONGO Z. Z, Z, Z. DZE. Primera sílaba. DZE. Woda. I. ESTUCHE CASA. Aquí se nos forma una palabra. DZEVIĄC. 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 Entonces, número nueve. DZEVIĄC. El último número para hoy es... Mira. DINERITO. CHIKITITO. ZAPATO. Casi lo mismo. Aquí se nos cambia por SOL. I. DZEVIĄC. 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 Número diez. DZEVIĄC. DZEVIĄC. Repita conmigo. DZEVIĄC. Perfecto. Y ahora vamos a pasar a la repetición. Mira. Vamos a bajar de diez a cinco. Porque eso nos faltaba. Entonces, número diez. DZEVIĄC. DZEVIĄC. ¿Eso? DZEVIĄC. VOS PRIMERO. OZIEM. 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 DZEVIĄC. DESDE EL PRINCIPIO HASTA EL FINAL. LA PRONUNCIACIĄN. YEDEN. DVA. DZEVIĄC. 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 Mira que voy lento para que vos tengas tiempo encontrar las palabras, sus primeras letras, para que me digas siempre. Entonces, aquí estuvimos en CZEVIĄC. DZEVIĄC. 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 DOMÉCIACI. KORRECTO. PIEĄC. PIEĄC. SZEŚD. SZEŚD. SZEŚDEM. OSIEM. DZIEWĘC. öd radonomy. Perfecto, ¿ves? Ya aprendiste a contar en idioma polaco de manera un poco diferente para que no sea tan aburrida, para que memorizas mucho más fácilmente si prestaste atención de verdad en este video. Eso significa que ya te entró, te entró en la cabeza. Obviamente te invito a blog amamosidiomas.com para que repites, para que tengas un artículo donde todo está escrito y así vas a poder aprender de cero a G-Change. ¡Fácil!